Desaparecidos, Agatha Christie Al amanecer del 4 de diciembre de 1926 se halló abandonado un automóvil Morris Cowley en Neelands Corner un conocido y pintoresco lugar a pocos kilómetros del pueblo inglés de Guildford, Surrey El automóvil pertenecía a Agatha Christie, la famosa escritora de novelas de intriga Dentro del coche, la policía encontró el permiso de conducir de Christie un periódico arrugado, su abrigo de pieles y una maleta abierta con algunas prendas de vestir revueltas Temiendo lo peor, la policía registró los campos circundantes Pero no había rastro de Agatha Christie Había desaparecido Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en el moderno complejo costero de Torquay, Devon, al suroeste de Inglaterra Era la menor de los tres hijos de Frederick Miller, un hombre de negocios estadounidense Su madre, Clarissa, era inglesa La familia vivía en una gran casa de las afueras del pueblo La infancia de Agatha fue idílica Era extraordinariamente inteligente y aprendió a leer sola a los cinco años Lo hizo reconociendo la forma de las palabras en vez de deletreándolas Pero a los once años, la feliz existencia de Agatha sufrió un trágico revés En noviembre de 1901, su padre, a quien adoraba, contrajo una neumonía y murió a la edad de 55 años Cinco años después, la madre de Agatha la envió a París para que estudiara ópera y música Sin embargo, sus profesores socavaron su confianza Diciéndole que no tenía el suficiente talento para cantar en público Agatha regresó a Torquay, donde según sus propias palabras, se volvió gloriosamente ociosa Pero entonces, el 12 de octubre de 1912, cuando tenía 22 años, su vida cambió para siempre En un baile del municipio conoció a Archibald Christie Era un año mayor que Agatha y teniente del ejército británico Se enamoraron y se casaron 18 meses después, en la nochebuena de 1914 Dos días más tarde, con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo Christie fue destinada al norte de Francia Donde se distinguió rápidamente como piloto del Real Cuerpo de Aviación Recibió varias distinciones por su valentía Mientras esperaba su regreso, Agatha trabajó como enfermera voluntaria en un hospital de Torquay Al mismo tiempo estudió farmacología y se tituló como farmacéutica Durante su tiempo libre, Agatha empezó a escribir su primer libro Se tituló El misterioso caso de Stiles Estaba decidida a aceptar el desafío de su hermana mayor, Madge Escribir una novela de misterio Archie Christie volvió de la guerra en septiembre Agatha se reunió con él en Londres, donde había conseguido un empleo como consejero financiero En agosto de 1919 tuvieron una hija, Rosalind Disfrutaban de una vida feliz juntos Más tarde, en 1922, Archie perdió su trabajo en el departamento de colonias del Imperio Británico Agatha continuó escribiendo Y sus pequeñas ganancias mantuvieron a la familia hasta que Archie encontró otro trabajo un año después En 1924 la perseverancia y el afán de Agatha habían dado sus frutos Era una escritora famosa, pero su marido estaba celoso de su éxito En enero de 1924 la familia dejó Londres y se mudó a vivir a un apartamento en Sonningdale, Surrey Agatha se sumergió en su trabajo, escribiendo incansablemente noche y día Frustrado por la evidente indiferencia hacia él, Archie buscó consuelo en otro lugar La biógrafa de Agatha, la doctora Janet Morgan, dijo Archie encontró otros amigos y un compañero de trabajo le presentó a una chica muy atractiva Algo más joven que él, llamada Nancy Neal Se enamoraron casi inmediatamente Agatha, absorta en su trabajo, no era consciente del asunto de Archie En 1926 la familia se trasladó a una casa más grande, también en Sonningdale La llamaron Stiles En homenaje a la primera novela publicada de Agatha En abril de este año falleció su querida madre Clarissa a la edad de 76 años Agatha estaba destrozada Archie que por entonces se hallaba ausente en viaje de negocios Permaneció totalmente indiferente Agatha decidió regresar a la casa de su infancia en Torquay que había heredado de su madre Archie prefirió mudarse a Londres donde podía ver más a menudo a Nancy Neal Finalmente se decidió a hablar con Agatha Archie regresó La madre de Agatha había fallecido mientras él estaba en España en viaje de negocios pero en vez de darle el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba en esos momentos le dijo que estaba enamorado de Nancy Neal Sin embargo algún tiempo después Agatha y Archie se reconciliaron por el bien de su hija Se mudaron nuevamente a Stiles en noviembre de 1926 Pero Archie continuó viendo a Nancy La mañana del 3 de diciembre Agatha y Archie tuvieron una gran discusión y él salió violentamente de la casa Aquella noche no regresó y Agatha estaba convencida de que la había abandonado por Nancy Escribió dos cartas Una era para Charlotte Fisher, su secretaria en la que le pedía que cancelara una reserva en un hotel para el fin de semana Agatha le dijo que tenía un problema y que pronto estaría en contacto con el nuevo La segunda carta iba dirigida a su marido Después de leerla, éste la echó al fuego sin revelar su contenido a nadie Esa misma noche, alrededor de las 9.45 Agatha cogió alguna ropa se metió en su automóvil y se fue Lo abandonó a unos kilómetros de su casa y desapareció El automóvil de Agatha Christie fue descubierto al amanecer del día 4 de diciembre de 1926 en Newlands Corner a unos 9 kilómetros del pueblo de Guildford El vehículo parecía haber sido empujado deliberadamente fuera de la carretera por una pendiente cubierta de hierba hasta que se detuvo entre unos matorrales El premiso de conducir de Agatha estaba en el suelo La policía montó un dispositivo de búsqueda intensiva en la zona inmediata pero no se encontraron pistas de la escritora Todos temían lo peor ¿Por qué había abandonado Agatha su automóvil dejando el abrigo de piel y otras pertenencias personales esparcidas por el interior? El hecho de que no estuviera a su bolso hizo sospechar a la policía que la habían asaltado para robarle pero no encontraron ninguna señal de violencia Chris Roberts recuerda la participación de su padre En esa época Hacía un año que mi padre estaba en la policía y se ocupó de la búsqueda con otros agentes de la zona de Newlands Corner donde se había encontrado el automóvil Inicialmente pensaron que quizás se había suicidado o que alguien había intentado asesinarla y había eliminado las pruebas La policía localizó a Archie Christie que estaba con unos amigos Fue escoltado a Stiles para ser interrogado Cuando dijo que Agatha y él habían discutido la policía empezó a sospechar Había muchas conversaciones en los bares rumores posibles explicaciones todo el mundo estaba muy confundido con lo que estaba ocurriendo Se pensaba en Archie Christie que empezó a darse cuenta de que era sospechoso de eliminar a su esposa y realmente todo lo acusaba Junto con la secretaria de Agatha Charlotte Fisher la policía llevó a Archie al sitio donde había sido hallado el automóvil Pero no pudo decirles nada que arrojara nueva luz en la misteriosa desaparición de su esposa Archie estaba tan preocupado por ser sospechoso de asesinato que estuvo en Scotland Yard en Londres para asegurar a las autoridades que él y Agatha estaban en su mejor momento No quería que descubrieran que había estado a punto de dejarla por Nancy Neal Cuando la prensa descubrió que Agatha había desaparecido los reporteros acudieron al pueblo de Sonningdale y rodearon la casa de los Christie Se especulaba ampliamente sobre el destino de la escritora Si había ido al extranjero La estaban ocultando unos amigos La habían asesinado o se había suicidado El misterio era tan intrincado como la trama de las novelas de Agatha El Daily News ofreció una recompensa de 100 libras por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla Unas seis personas afirmaron haberla visto en Londres o en distintas partes de Surrey Pero ninguna de las observaciones fue confirmada Por entonces la aventura amorosa de Archie con Nancy Neal era de conocimiento público Su reputación estaba mancillada Archie intentó persuadir a la gente de su inocencia editando un cartel para ayudar en la búsqueda Estaba desesperado convencido de que Agatha estaba viva y que se escondía para humillarlo públicamente por su asunto con Nancy Neal La búsqueda se intensificó La policía peinó otra vez cada centímetro de los alrededores de Newlands Corner Se dragaron algunas lagunas locales incluyendo Salien Pool que se creía sin fondo Pero no encontraron nada La policía estaba desconcertada Luego descubrieron que antes de desaparecer Agatha había escrito una carta a su marido La policía exigió saber por qué la había destruido sin revelar su contenido Archie afirmó que la carta trataba solamente de un tema doméstico sin importancia Nadie le creyó El 12 de diciembre de 1926 la policía junto con cientos de personas voluntarias organizó una búsqueda aún más extensa para buscar a la novelista Se le llamó el Domingo de la Gran Búsqueda La búsqueda empezó a las nueve y media de la mañana y terminó al anochecer A pesar de los esfuerzos de todos no hallaron ninguna pista La policía estaba en un callejón sin salida y recogía cualquier información que les llegara sin importar lo insignificante o estrambótica que pareciera Pero a pesar de la intensa búsqueda que se había extendido más allá del área de Newlands Corner y la continua cobertura de la prensa Agatha Christie parecía haberse esfumado sin dejar rastro Cuando la búsqueda de Agatha Christie se amplió aún más el personal de un hotel a unos 400 kilómetros en el pueblo de Harrogate en Yorkshire empezó a sentir curiosidad por una de sus huéspedes La señora una mujer de edad madura sin compañía se había registrado en el hotel Hydropathy la tarde del 4 de diciembre firmó el registro con el nombre de Teresa Neal y dijo que vivía en Ciudad del Cabo Sudáfrica Durante los días siguientes estuvo paseando por el pueblo tomaba libros de la biblioteca local se bañaba en las aguas sulfurosas del famoso balneario de Harrogate y parecía relajada y feliz Sentía un gran interés por los periódicos que leía ávidamente todas las mañanas mientras desayunaba Era amable pero distante con cualquiera que intentara entablar conversación Dijo al personal del hotel que estaba intentando localizar a algunos de sus parientes en Inglaterra e incluso puso un anuncio en el Times a ese efecto Pero una noche que estaba sentada sola escuchando a la banda del hotel dos de los músicos pensaron que tenía un gran parecido con Agatha Christie la escritora desaparecida cuya fotografía había sido publicada en todos los periódicos Marion Escoffield esposa del pianista recuerda qué ocurrió entonces la reconocieron dos de los músicos de la banda que se llamaban Bob Tapping y Bob Liming pensaron que posiblemente era ella llevaron a sus esposas para que la vieran y parece ser que dijeron que sí que era ella Tan pronto como Archie Christie supo que su esposa había aparecido tomó un tren para Harrogate y llegó al hotel Hydropathic poco antes de las 7 de la tarde del 14 de diciembre En cuanto puso los ojos sobre la mujer que dijo ser Teresa Neal Archie supo que había encontrado a su esposa desaparecida Sin embargo no parecía rebosante de alegría cuando la saludó Cuando volvió de Harrogate al día siguiente dijo a la prensa que Agatha había sufrido una pérdida de memoria y que esa había sido la causa de su desaparición Sin embargo su declaración se aceptó con escepticismo La mayoría de reporteros se inclinaban a creer que se trataba de un cínico ardid publicitario ideado para aumentar las ventas de la autora de novelas de crímenes Mi padre fue enviado a Harrogate por el Daily News Entró en el hotel y la primera persona que vio era la mujer a quien todo el mundo había estado buscando Dijo monótonamente He sufrido de amnesia Pero mi padre pensó que la mujer a quien había visto estaba serena y en pleno dominio de sus facultades La mañana del 15 de diciembre Agatha y Archie Christie se fueron de Harrogate en tren Suponiendo que la pareja volvería a Londres una gran multitud las esperaba para recibirles en la estación King Cross Pero los Christie consiguieron burlar al público y a la prensa Bajaron del tren antes y se dirigieron a Amney Hall en Manchester una gran mansión que pertenecía a los padres políticos de su hermana Match Los frustrados reporteros buscaron a alguien del hotel Hydropathic que pudiera darles alguna información Una de ellas era una camarera Rosie Asher La camarera que le sirvió el desayuno aquella mañana dijo que parecía muy angustiada y que comió muy poco Todavía no se había peinado y se tapó con la mano un moretón que tenía en la frente No hablaba mucho de sí misma y que no era cierto como algunos informes posteriores demostraron que hubiera cantado acompañada al piano y bailado con los huéspedes Archie continuó insistiendo en que su esposa había sufrido amnesia que había recuperado su identidad y no tenía ningún recuerdo de lo sucedido desde su llegada a Harrogate parece ser que fue confirmado por los médicos podría haber entrado en lo que los psiquiatras llaman fuga histérica fuga significa huida y ella tenía mucho de que huir pero la biógrafa Gwen Robbins está convencida de que Agatha tenía un perfecto control de sí misma mi teoría es que sabía exactamente que estaba haciendo y aunque lo hizo un poco fuera de sí no tenía nada que ver con la amnesia nada pero lo hizo en un estado de frenesí para fastidiar a su esposo quería hacérselo pasar mal le había hecho mucho daño aunque Archie y Agatha estaban juntos ninguno de los dos deseaba vivir otra vez en Stiles la casa fue puesta en venta y Agatha emprendió un viaje de cinco semanas por el extranjero con su hija Rosaline y su leal secretaria Charlotte Fischer mientras estaba ausente la historia de su desaparición fue reconstruida gradualmente cuando dejó el automóvil todo indicaba a quien pertenecía porque tenía un permiso de conducir antiguo y probablemente se llevó el nuevo y dejó las cosas tiradas por el coche y yo creo que lo preparó todo para que se supiera que era el coche de Agatha Christie Agatha se dirigió a una estación de trenes cercana tomó un tren a Londres y luego cogió otro para Harroway Georgetown donde se registró en el hotel Hydropathic utilizó utilizó el nombre de Teresa que a mí me parece muy osado pero con un cierto estilo y usó el apellido del amante de su marido compraba los periódicos cada día y lo primero que leía eran las noticias sobre sí misma en octubre de 1928 Agatha y Archie se divorciaron tres semanas después se casó con Nancy Neal Agatha empezó una nueva vida y nunca lo volvió a ver en marzo de 1930 visitó un sitio arqueológico en Irak dirigido por sus amigos Catherine y Leonard Bulli allí conoció y se enamoró de Max Maloguan un hombre 14 años más joven que ella los Bulli que eran personas encantadoras me ordenaron que la llevara en un viaje guiado por una gran parte de Irak desde Ur de Caldea a Bagdad lo hice encantado y durante ese viaje me di cuenta de que sería una maravillosa compañera para toda la vida Agatha y Maloguan se casaron en Edimburgo Escocia el 11 de septiembre a los 7 meses de conocerse ella le acompañaba en la mayoría de sus excavaciones en 1938 compraron una bella y solitaria casa georgiana llamada Crimway en Devon no demasiado lejos de la casa de Torquay donde Agatha pasó su infancia Agatha era muy feliz allí y escribió varios libros que tuvieron mucho éxito es una de las escritoras más populares de la historia escribió 79 novelas de las que se han vendido más de 2.000 millones de copias en 45 idiomas Agatha Christie nunca hizo referencia a su desaparición de 11 días ni siquiera lo mencionó en su autobiografía que se publicó un año después de su muerte falleció a los 85 años el 12 de enero de 1976 llevándose a la tumba los secretos sobre su misteriosa desaparición que se han vendido